Luego de padecimientos en su estado de salud se conoce este viernes de junio la muerte de Eugenio Esteban Blanquicet Barragán quien se hallaba ingresado hace varias semanas en un centro asistencial. Reconocido hombre público en el distrito de Barranca Bermeja, vale decir que fue protagonista del inicio de la televisión local al lado de Enlace Televisión siendo uno de sus primeros presentadores. ¿Qué tal amigos? Les tenemos una nota super mega play, super espectacular. Tenemos con nosotros un personaje especial, alguien que se robó el corazón de los barranqueños, no ahora hace mucho tiempo. Recordamos presentaciones de este personaje en instalaciones como las del Colegio Diego Hernández de Gallego, la concentración central integrada y presentaciones posteriores. Estamos hablando de un personaje internacional en las páginas musicales que cubren el mundo en el cual vivimos nosotros. Se trata amigos y para Enlace 10 en asocio con Producciones S.A. es un verdadero placer llevar esta nota especial con el maestro Alfredo Gutiérrez. Su participación en la política activa local y regional como también en la dirigencia comunal le dan un destacado lugar en el concierto de la vida pública en este distrito. Saludos amable teleaudiencia de Producciones S.A. Televisión, arde la llama de los juegos y cuando apenas han transcurrido algunas horas desde que se declararon abiertos oficialmente los decimoquintos Juegos Deportivos Nacionales, ya Producciones S.A. les tiene otra sorpresa. Con una voz, con la tonalidad que se requiere en los medios de comunicación masiva, Blanquicet Barragán llegó a los hogares de Barranca Bermeja a través de la señal de Enlace Televisión hace más de un cuarto de siglo. Con cariño y mucho afecto será recordado Eugenio Esteban Blanquicet Barragán, un hombre que sus últimos días los entregó a llevar la palabra de Dios a los corazones de quienes pudieron escucharlo con su palabra exquisita, paz en su tumba.